Soy de Cámara, de Diputados, pero también mi tarea que viene a aportar a este sublema también es a partir de la militancia cristiana, con toda convicción de que este es un equipo que realmente tiene toda la capacidad, pero por sobre todo todo el corazón para brindar y seguir mejorando la calidad de todos nuestros vecinos de la ciudad de Posadas. Belén, ya te conocemos de la tele, pero bueno, ¿qué significa para ustedes? Las juntamos a las dos mujeres porque son por ahí las que representan el sector femenino. ¿Cómo ves a la mujer en la política? La verdad que primero representamos a otro montón, ahora con la ley de paridad somos muchas las chicas que estamos ocupando espacios y en buena hora, gracias a la ley del año pasado. La verdad que la veo súper entusiasmada y como que es un puntapié para algo que todavía no sabemos cuánto puede generar, pero lo imaginamos y es muchísimo. Muchas mujeres que están ocupando espacios que ya lo hacían antes, por ahí desde un lugar no sé si tapado, pero sin tanta visibilidad. Y hoy creo que, bueno, gracias a esta ley y gracias a que nos animamos un montón, de pronto también eso es el animarse hoy nosotras, el animarnos hoy nosotras a aceptar estos desafíos sin querer, le estamos dando aliento a otro montón de mujeres que capaz no se animan o creen que no van a poder o que la política no. Y creo que para todas las mujeres que en este 2019 estamos atendiendo este gran desafío, vamos a dejar una linda marca para que se animen las que vengan después. Bueno, ya están recorriendo los barrios, esto para las dos cada una, ¿qué ve de las necesidades de la gente? ¿Qué es lo que requiere la gente en los barrios? Bueno, en este momento, si bien la crisis ha golpeado muy fuerte, las necesidades se agravaron, por ahí las necesidades básicas, pero hay una fe, una esperanza, este pueblo misionero la verdad que tiene esa característica de siempre superarse, sobreponerse y poner todas las esperanzas para lo que viene. Ha tenido muy buena aceptación y nosotros venimos trabajando hace más de 20 años al lado de los vecinos, de los barrios, de la gente, nos conocen, volvemos a los lugares, es decir que simplemente darles otra herramienta más de la que ya veníamos trabajando. Bueno, ¿vos qué ves y en qué te gustaría desde la política hacer foco? En mi caso, bueno, todos los pedidos o cuando se acerca a la gente lo que expone es un poco lo mismo, bueno, sí la necesidad de trabajo, pero también veo que el ciudadano posadeño pide cosas muy cercanas, como lo del asfalto, la seguridad en cuanto a iluminación, espacios verdes, el cuidado del medio ambiente. Encontré ciudadanos que piden o reclaman o exigen cositas que a uno le parecían chiquitas y en realidad es ahí donde está la calidad de vida, el sentirse más cómodo, más seguro en el día a día. Y a mí me sorprendió eso, decir, che, esperá, están hablando de luz, de seguridad, de cosas que deberían ya estar en funcionamiento. Un poco mi rol es ese, me tocó un poco por estar en los medios como ustedes, que la gente siempre se nos acercó a pedirnos, no cosas, pero sí a exponernos sus necesidades o qué le faltaba, por estar en el medio, entonces siempre me tocó que la gente me busque y yo poder gestionar a personas que uno conoce gracias a nuestro trabajo. Entonces creo que eso puede encontrar en mí la gente 100%, una persona que la va a escuchar, que se va a acercar y que en lo que se pueda va a gestionar para poder facilitar eso que piden.